Amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al jueves 3 de octubre, las afirmaciones de Jesús. Bueno, es curioso como el Evangelio de Juan dedica nueve versículos a describir el milagro de Betesda, ¿verdad? Pero dedica cuarenta, más o menos, a explicar quién realizó el milagro. No es tanto la importancia del milagro, de la señal, de lo que realiza, sino de quién la realiza. Y es el propósito del libro de Juan de escribir el perfil de Jesús como Dios y como Mesías. Y esa es la clave para ser salvos y para creer en Él. En Juan 5, justamente, la impresión en el diálogo con los dirigentes religiosos es que Jesús había quebrantado el sábado y él hace esa frase de mi padre trabaja y yo trabajo. Sin embargo, el trabajo al que se refiere justamente es a sostener, sostener el universo. Eso está en plena consonancia con el sábado. Todo lo que sea perpetuar la vida, acciones que tengan que ver con curar, con sanar, con cuidar. Todo eso es válido en el sábado, obviamente. Y sin embargo, él tiene que defenderse de las acusaciones de los dirigentes y lo hace en tres pasos. Señala la escuela sabática. En primer lugar, dice que actúa en armonía con su padre. Tanto es así que tiene poder de juzgar como de resucitar a los muertos. En segundo lugar, Jesús llama a cuatro testigos. Juan el Bautista, los milagros que él hace, el padre y, finalmente, las Escrituras. Y termina confrontando a los propios dirigentes con la autocondenación porque el Moisés en el que creían es el que les va a condenar justamente porque el relato bíblico confirma quién es Jesús. Así que en este relato descubrimos ese diálogo religioso donde Jesús va más allá de su identidad y revela parte del plan de salvación y el rol que están cumpliendo los que se enfrentan a él.